Hola a todos seguidores de este canal en uno y otro hemisferio. Retomamos el concepto de abdicación de su majestad el rey Felipe VI, que es mi recomendación. Lo bueno de tener un rey es que cualquier ciudadano súbdito de ese rey puede dirigirse a él de tú a tú y decirle francamente lo que piensa, anhela y desea. Pues Felipe VI tiene todo el derecho del mundo a abdicar sin tener que dar ninguna razón de por qué abdica. En mi caso me dirijo a su majestad Felipe VI con la siguiente recomendación. Majestad, por su bien y el de la nación, presente usted su abdicación. Y no dar ninguna razón de por qué abdica, pues es un derecho. El Felipe VI abdicó preventivamente en 2003 y se ausentó del desfile del 12 de octubre. Felipe VI no tiene derecho ninguno a mantener una falta de transparencia total en su reinado. O sea, Felipe VI no puede permitirse el lujo de dar esa imagen de falta de transparencia. O sea, hacer como su padre, mantener una imagen ficticia. En estos tiempos ya no es cuando la época de informe semanal, versión actualizada del nodo. Ahora todos con un móvil podemos transmitir comunicación. Gracias a internet, tiempos nuevos, decisiones más correctas. Felipe VI no tiene por qué repetir el rol de su madre, haciendo de consorte de la reina. Felipe VI une a su agraciada figura una imagen de ser fluido, poco transparente y oscuro. Felipe VI ya tuvo la valentía de abdicar, de hecho, cuando propuso a sus padres la obligación, sí o sí, de admitir a Leticia o él abdicar. De hecho, ya abdicó cuando se ausentó del desfile de las Fuerzas Armadas, del desfile del Día Nacional, del 12 de octubre. Fiesta Nacional, huyendo a Nueva York con su novia y ausentándose en un acto institucional. El desfile de las Fuerzas Armadas el día de la fiesta nacional. Como condición y hacer bien patente de su decisión de abandonar la monarquía, si no, admitían a Leticia Ortirro Casolano como su esposa. Felipe VI tiene todo el derecho del mundo a abdicar y a no dar ninguna razón de por qué abdica. De ser el guiñol de Alfonsín o de ningún otro jefe de la Casa Real. El jefe de la Casa Real es él. La decisión puede ser también irme con Leticia sin la corona o irme de la corona sin Leticia. En esta situación de duelo de quebrantos, que él conoce bastante bien, por sus temas personales, sus temas institucionales y los temas que comprometen la unidad nacional, Felipe VI tiene el derecho, el deber de abdicar. El separatismo se come por los pies al rey Felipe VI y éste carece de potencia moral para impedirlo. Es evidente que Felipe VI ya no solamente no representa la unidad nacional, sino que tampoco representa el papel de mediador en los conflictos que entre instituciones puedan plantearse. De hecho, tanto el gobierno como la oposición, como los grupos separatistas van al extranjero en busca de mediadores internacionales. Gobierno y oposición en Bruselas. Gobierno y los separatistas en Suiza. Felipe VI ha perdido los papeles. Gracias por ver el video.